Senta a Victoria y el río bien tranquilito, bien tranquilito Senta a Victoria y el río bien tranquilito, bien tranquilito Miraba correr el agua muy despacito, muy despacito Miraba correr el agua muy despacito, muy despacito Y corría, corría, corría como mi pensamiento lejos Pregunto al río dónde estarás, vida mía Tus amores, tus besos te lía, ahora ya no me queda nada Te pido agüita que traigas pronto a mi amada Y corría, corría, corría el agua mojando la arena Moja mi agüita que están hirviendo mis penas Pobre mi alma soñadora cuando te cantan los remolinos Y este viento que castiga sobre mis sueños siempre perdidos Y este viento que castiga sobre mis sueños siempre perdidos Y la noche me sigue envolviendo, las estrellas cubren mis besos Y corría, 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 corría y entre la luna me besabas Te pido agüita que traigas pronto a mi amada Y corría, corría, corría para el tiempo de la creciente Siempre te espero vidita y hacia la muerte